Wings Wings Aquí están Wings Vuelve a empezar Y aprenderás a creer en la magia Las Wings Vuelven aquí Otra vez junto a ti Con el poder de Believe It Wings La mano arriba Wings Mi mejor amiga Así juntos van El amor y la magia Volando muy alto van Juntos hasta el final Todo mundo para ti Para mí Es el mundo mágico de Wings El Club Wings Un gélido invierno cae sobre la tierra Aurora amenaza con congelar todo el planeta A menos que las Wings le entreguen a los hechiceros Las chicas vuelan directamente al reino de Aurora Llevando el segundo regalo del destino La Prueba de Bloom La Prueba de Bloom La Prueba de Bloom La Prueba de Bloom Detente, Nebula Roxy no puede soportar mucho más Hace demasiado frío para ella Solo yo de un modo de salvar a tu amiga Nosotras, las hadas terrestres No podemos entrar en la cueva de Sibila Pero ustedes no son hadas de la tierra Así que vayan y hagan salir a Ogre y los hechiceros El poder de la Torre de Hielo es demasiado fuerte No puedo usar mi energía sanadora No es seguro La pobre Roxy podría perder la vida Me parece que tendrás que aceptar la oferta de Morgana Lo que sea que decidamos O condenamos a Roxy o los hechiceros Tendrán un horrible final Ahora sé por qué los llaman regalos del destino Sí, mientras más importantes son Más responsabilidad requieren No eres la guerrera legendaria que crees Eres una cobarde Elegiste a la más débil de nosotras No sé qué trama Bloom Pero si es ponerla furiosa Está haciendo un gran trabajo La verdad es que Morgana no te había usado hasta ahora Porque temía que lo arruinaras Es suficiente ¡Para de hielo! ¿Lo ves? A eso me refiero ¿Puedes hacerlo mejor? Si quieres que vaya a buscar a Ogre y a los hechiceros Tendrás que enfrentarme Si yo gano, nos liberarás De acuerdo Bloom, espero que hayas pensado bien esto No, estoy usando mi instinto Perfecto Me siento mucho mejor ¡Cuidado! La jaula protegerá a Roxy de la temperatura externa Pero si tratan de abrirlas Será el fin de todas ustedes En cuanto a ti, Bloom Vas a tener que esperar ¿Y ahora qué? ¿Escuchan eso? Parece que la torre de hielo va más despacio Creo que se detiene Y Roxy parece estar mejor Ya no está temblando Nebula mantuvo su palabra Por alguna razón, Morgana está muy interesada en Roxy Roxy también lo sabe Durante la pelea se dio cuenta de que las hadas no la atacaban a ella Usó eso para defendernos Lo del congelamiento era un truco Nebula se hubiese detenido de todas maneras Tenemos que descubrir qué conexión hay entre Morgana y Roxy Miren, Roxy está despertando Hola chicas, ¿cómo va todo? Bien, tal vez no quiero saberlo Te morías de congelación y Bloom nos dio tiempo retando a Nebula a una pelea ¿Qué? ¿Nebula? ¿De verdad hiciste eso, Bloom? ¿Qué es eso? ¡Ah! Bueno, ciertamente no se ahorraron en el diseño ¡Ahora sé cómo se siente un pájaro enjaulado! ¡Morgana! ¿Por qué no te unes a mí, Roxy? Te ofrecí muchas oportunidades de salvarte, pero para hacerlo debes dejar a las Winx. ¡Nunca dejaré a mis amigas! ¡Compartiré su destino! Me aseguraré de que nadie te haga daño. Sí, sacaré provecho de eso para salvar a las Winx. Eres tan determinada, en eso nos parecemos. Te lo ruego, abandona tu sed de venganza. No puedo. ¿Sabes cuánto daño nos causaron los hechiceros y los humanos? Esto no es solo un asunto personal. ¿Me comprendes? Incluso Diana abandonó su venganza contra los humanos. ¿Eso no significa nada para ti, Morgana? Estas chicas son muy presuntuosas. Realmente creen que están en posición de negociar. Pedimos que los hechiceros fuesen enjuiciados en una corte justa e imparcial. La justicia nos obtendrá a través de la venganza. ¿Una corte justa e imparcial? Morgana, no puedes estar considerando lo que sugieren estas Winx. Eres la reina de las hadas. Nuestra reina merece respeto, Nebula. No creo que nadie esté cuestionando mi rol. Ya hemos hablado demasiado. Debemos vengarnos de los hechiceros, aunque eso signifique destruir la cueva de Sibila. Si me derrotan, las hadas quedarán libres. Pero si yo derroto a Bloom, ella nos llevará con los hechiceros. Está bien. Que comience el combate. No es una pista de hielo, o sí. Es nuestro campo de batalla, Bloom. Hemos pospuesto esta batalla demasiado. Pero es tiempo de que pagues por tu arrogancia. Estoy lista. Buena suerte, Bloom. Hazlo por nosotras. Después de ti. Nebula se ve muy confiada. No te preocupes, Roxy. Sé lo que hago. ¡Alto! ¡Tormenta eléctrica! ¡No, Bloom! ¡Bloom! Eso no fue muy divertido. ¿Dónde está todo el fuego y la fuerza de los que tanto había escuchado? La atacaste inesperadamente. Bloom tenía razón. Eres una cobarde. Bloom perdió. Ahora deben mantener su palabra. Y estoy segura de que ustedes serán mucho más razonables. O las enfrentaré una por una. ¿Quieres decir que les harás cosquillas? ¿Qué? ¿Tú? ¿Tú? ¿Cómo te atreves? ¡Vamos, Bloom! Esta será una dura batalla. Bloom parece tener muchos recursos. Vas a arrepentirte de hacer eso. Mejor ahorrate las palabras, Nebula. ¡Toma esto! Hoy descubrirás el verdadero poder de Nebula y será lo último que veas. ¡Darto congelado! ¿Dónde estábamos? Me sigues distrayendo con tus tontos trucos infantiles. Están exhaustas. ¡Vamos, Bloom! Tu amiga es más valiente de lo que pensé. ¡Puedes hacerlo! ¡Vamos! ¡No te rindas! Bloom, te lo advierto, Ari. Lo que sea necesario para vengarme de esos hechiceros. Cometes un error. No se resuelve nada con la venganza. ¿Qué sabes tú sobre venganza? Y de odio. No tienes nada que enseñarme, niña ingenua. Nunca estuviste encerrada en una prisión durante siglos, humillada y derrotada. ¡Párate, hielo! Mi furia contra los humanos es incluso mayor. Ellos dejaron de creer en nosotras y nos condenaron al olvido. ¡Sí! ¡Buen trabajo, Bloom! Sabía que podías hacerlo. ¡Ríndete, Nebula! ¡Se terminó! ¡Eres un hada tan prepotente! ¡Ahora vas a sufrir! Nebula está fuera de control. Deténla antes de que destruya mi torre de hielo. ¡Cuidado, Bloom! ¡Párate, hielo! Vamos a terminar esto. ¡Es suficiente, Nebula! Aquí estoy, Bloom, esperándote. ¡Dragón de fuego! ¿Qué dices? Podemos vivir sin hielo. Hay tanto que no lo extrañaremos. ¡Alto! ¡Qué descuidada soy! ¿Quién sabe a cuántos miles de personas les caerá encima? Hay una gran ciudad debajo. ¡Y qué coincidencia se llama Garbenia! ¡No! ¡No! ¡Está demasiado lejos! ¡Tengo que usar mis nuevos poderes y toda la fuerza que tengo! ¡Llama de hielo! ¡No! ¡No! ¡Destruyó el iceberg! ¡No, no, 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 no! ¡Hurra! ¡Lo logró! Bloom derrotó a Nebula. Tienes que respetar el acuerdo. ¡Oh, Bloom! La pelea acabó con todo su poder. ¡Morgana! Bloom hizo esto por mí. Si algo le sucede, nunca me lo perdonaré. Y yo tampoco. Tu amiga ganó el desafío y debemos respetar el acuerdo. ¡Bloom! Debemos confiar en Roxy. Ella es buena y aprende rápido. Tienes razón, Flora. ¡Vamos, Adidas! Muéstrenme qué tan buenas son. ¡Alto, Nebula! Fuiste derrotada. Debes aceptarlo. ¡Miren! ¿Qué le está sucediendo? Te ordeno que pares, Nebula. Bloom luchó limpiamente. Debemos mantener nuestra palabra. Bienvenida a casa, Bloom. ¿Estás bien? Vaya. ¿Esa pelea realmente me agotó? Tal vez debas dejársela a otra persona la próxima vez. Morgana, ahora debes mantener tu palabra y detener tu venganza contra los humanos. Haré lo que dices, Roxy. ¿Ah? Pero solo porque tú me lo pides. ¿Estás loca? Está destruyendo todo por lo que hemos luchado. Responderás por esto. ¿Cómo te atreves a hablarle así a la reina? ¡Ni una palabra más! Los hechiceros del Círculo Negro serán juzgados por mí y las hadas terrestres de forma justa. En cuanto al Círculo Negro, debo tenerlo en mis manos, pero Ogro deberá dármelo como señal de su misión. De acuerdo, Morgana. Entren por este portal mágico y estarán en casa. Que tengas un buen viaje de regreso, Roxy. Nos veremos de nuevo pronto. Gracias por todo. ¡Esto no debe terminar así, Morgana! ¡Esa luz! ¡Son las hadas etéreas! Hicieron buen uso de los regalos que les dimos. El regalo de la sabiduría y el del corazón. Ahora les daremos otro regalo, aunque es uno peligroso. ¿Por qué? Porque es el regalo negro. ¡Oh! 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 ...que salva a la persona de la muerte. Por eso a nadie le gusta usarlo. No sé a qué te refieres. Más de un ser humano podría estar más allá del umbral de la vida, pero... ...sólo pueden rescatar a una persona. Esta es la profecía. ¡Esperen! Morgana eligió sabiamente. Me alegre escucharlo. Sí, Morgana dio su palabra y dejará de buscar venganza. Y los juzgará de forma justa. Mientras le entreguen el círculo negro como señal de rendición. De acuerdo, Bloom. Aceptaremos ser juzgados por Morgana y yo personalmente le daré el círculo. Bien. Bloom, estoy muy agradecido por todo lo que hicieron por nosotros, pero ¿qué sucede? Estás muy preocupada. Sí, no luces como alguien que está celebrando una gran victoria. Desafortunadamente recibimos una terrible profecía. Me temo que involucra a Duman. O quizás a una de nosotras. También estamos muy preocupados por Duman, pero no hay nada que podamos hacer al respecto. Tienes razón, Ogron. Supongo que lo único que podemos hacer es esperar. A veces todo es confuso Y nada logro entender Llévame a donde pertenezco Porque quiero saber ¿Qué pasó con el lugar que antes fue mi hogar? De lo que ahora veo nada cuenta Tengo tantas preguntas sin respuesta Hay un final feliz Hay un final feliz Porque ya no estás aquí Nunca dejaré de buscarte Cada día me acerca más a ti Cuéntame la historia de mi vida Sobre un reino y una niña Cuéntame la historia de mi vida Sobre un reino y una niña ¡Bravo! Hola chicas ¿Por qué las caras largas? ¿Qué pasa? ¿Sucedió algo malo? Veamos Estuvimos en grave peligro Derrotamos a unos monstruos de hielo Y salvamos al mundo Así que lo mismo de siempre Consentiremos a estas chicas con un jugo de frutas Es una gran idea ¡Tráiganlo! Laila, ¿qué estás haciendo aquí sola? Estaba pensando en lo que sucedió hoy En la profecía de las hadas etéreas No quiero que te preocupes por cosas así En una noche tan hermosa como esta Acabas de volver de una misión difícil Estamos juntos de nuevo Lo que necesitas es pasarla bien Naboo, ¿no te asusta lo que pueda suceder? Laila, cariño No sé qué va a suceder Pero lo que sé es que mientras estés conmigo Estoy listo para lo que sea, ¿entiendes? ¡Te amo! Yo también te amo No sé qué va a suceder No En el próximo episodio En la isla de Tirnan Oc El juicio contra los hechiceros está comenzando Pero se les ha tendido una trampa mortal a las hadas Algo terrible está a punto de suceder Y pronto nada será igual Vamos por el cielo Siempre juntas venceremos La oscuridad no nos detendrá jamás Como luces brillamos Princesas de las estrellas Bilibrix Esta es la magia de Wings El juicio contra los hechiceros está comenzando El juicio contra los hechiceros está comenzando El juicio contra los hechiceros está comenzando En la isla de 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 los hechiceros está comenzando